Comenzamos con un técnico, con un científico, con un doctor que se nos presentó a los ciudadanos mexicanos para confiar en él, como hace uno cuando va al doctor. Y pues de pronto se convirtió en un personaje de las revistas del corazón, de pronto era un galán, de pronto era un rockero, de repente sabías que fue líder estudiantil, de repente empezó en una faceta contra esta talla y ahora pues está como diputado radical. Entonces hemos perdido realmente al científico, hemos perdido al doctor y eso significa un poco que hemos perdido la batalla real en contra de la pandemia. Me parece que si alguien se ha crecido con la crisis es precisamente Claudia Sheinbaum, que sin grandes alaracas, sin hacer un pleito grave con el gobierno federal, sin andar a gritos, Vadim et Sidiretes, ha optado por tener una política propia en este sentido. A mí me parece un gran ejemplo. No creo que tampoco es extraño, viniendo de una científica como ella, que sepa abordar la manera de combatir esto de una manera mucho más seria y responsable. Creo que lo que hemos visto en las últimas semanas es como la Ciudad de México, por ejemplo, ha tenido la decisión de optar por su propia regulación. Bueno, sin lugar a dudas, pues viene a darle un tanque de oxígeno al presidente López Obrador y a su gobierno. Y lo importante va a ser que Lozoya no solo pruebe sus dichos, que eso sería relevante, sino todo lo que va a decir, lo que sea verosímil. Eso lo sabe el presidente López Obrador, lo sabe bien. Sabe que si él acusa a los opositores de haber recibido dinero por la reforma energética, lo pruebe o no, tenga los videos o no. Los ciudadanos creen que los opositores en el peñismo eran perfectamente capaces de recibir dinero. Y en ese sentido, pues la credibilidad ahora sí que está del lado del delincuente, curiosamente. Y eso le va a ayudar también al presidente a ponerle nombres a esa abstracción que a él le llaman la pesadilla neoliberal. ¿Por qué no se ha rebasado el sistema de salud? Porque casi 7 de cada 10 personas que mueren, mueren antes de entrar o de ingresar a un hospital o siquiera haber llegado a un hospital. Yo creo que más allá del juego estadístico que queramos hacer con los números, un muerto es muchísimo. O sea, si son 40 mil, uno ya es suficiente. Cuando llega la presidencia, no se vuelve un jefe de Estado. Un jefe de Estado hubiera planteado, no en este caso, lo hubiera planteado desde el año pasado lo que dice Blanca. Un esfuerzo de reconciliación nacional para que todo esto pueda caminar en una sola dirección. ¿Por qué estamos, como lo describe muy bien Blanca, cada vez más separados? ¿Por qué él es el combustible para esta división? Bueno, él más que presidente es un candidato en campaña permanente. Entonces, como su discurso es electoral, es de campaña permanente, no cabe, es excluyente un acuerdo nacional para poder encontrar cuáles son los puntos de coincidencia en todos los sectores, en toda la sociedad y poder construir a través de los puntos de coincidencia la confianza necesaria para que después se puedan ir solucionando los puntos en donde hay divergencia. Mi primera reflexión sería con todos los enormes costos humanos, materiales, económicos, sociales que ha implicado para México la pandemia. Me parece que hasta el momento, y hay signos, digamos, hacia adelante que no se ven tan positivos, se ven más bien ominosos, pero hasta el momento lo que yo logro ver como el objetivo central del gobierno, que era evitar el colapso del sistema hospitalario, se ha conseguido razonablemente. ¿Por qué el presidente se resiste a usar el cubrebocas y lleva, pareciera, a muchos de sus colaboradores cercanos a tampoco ponérselos? Es desafortunado porque efectivamente una imagen vale más que mil palabras y si el presidente trajera el tapabocas, pues eso posiblemente llevara a que la gente estuviera más dispuesta a ponérselo. ¿Por qué no lo hace? Pues en parte por una cuestión de voluntarismo, de pensar que si yo pienso, si yo minimizo el problema, pues el problema se va a hacer más pequeño. Y creo, sin embargo, también que hay un intento de mandar el mensaje de que la cosa no está tan grave. Y creo que no ha sido afortunada la comunicación del gobierno. Creo que primero tendríamos que acordar, y sería muy útil que también desde los que informan y los que opinamos y comentamos, pudiésemos ir construyendo algún mínimo piso en común. Me inquieta muchísimo que cada vez veo un abismo más gigantesco, una grieta más insalvable entre los partidarios del gobierno y los detractores del gobierno. Esto en perjuicio del país. En la medida en la que nos vamos quedando sin ningún piso común mínimo elemental, perdemos la posibilidad de coordinarnos de muy diferentes formas y a un altísimo costo para todos. Gracias. 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 Gracias.